hola qué tal bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal mundo tv show donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo la misión multinacional de apoyo haití recibe cada vez más apoyo en la onu el propio gobierno haitiano lleva meses solicitando envío de una misión internacional de la onu para asistir a la policía quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles la misión multinacional de ayuda a la policía de haití que solicitó el propio gobierno del país a las naciones unidas recaba cada vez más apoyo concretos y parece que una votación en el consejo de seguridad se podría producir tan pronto como la semana que viene en una rueda de prensa del viernes pasado en nueva york el principal encargado para latinoamérica del departamento de estado estadounidense brian nicole dijo que espera que el consejo actúe con rapidez la semana que viene para considerar la resolución en que su país lleva tiempo trabajando junto a ecuador hay un apoyo mayoritario aseguró el encargado que añadió que existe un sentimiento abrumador que ya es hora poco antes el secretario de estado de eeuu antonio blinke anunció durante un evento misterial con motivo de la asamblea general de las naciones unidas que washington se ha comprometido a apoyar hasta con 100 millones de dólares la futura misión además anunció que eeuu dará 65 millones para profesionalizar a la policía haitiana con nuestro apoyo esta misión puede desplegarse en cuestiones de meses y nos tenemos tiempo para perder dijo el jefe de la diplomacia estadounidense en el evento en el que participaron representantes de 34 países entre ellos kenya francia miembros permanente del consejo de seguridad españa canadá y haití el responsable de la diplomacia estadounidense anunció también retricciones de visado contra cinco funcionarios y de funcionarios haitianos relacionado con las bandas criminales que asolan el país hasta el momento tan sólo kenya se ha comprometido oficialmente a enviar mir uniformado para apoyar la misión durante la reunión del jueves pasado países como jamaica barbados también se han comprometido a contribuir con personal confirmó blinken también se ha pronunciado a participar de un mundo o otro en la misión lo responsable diplomático de españa como de méxico el ministerio de exteriores español josé manuel álvarez dijo este viernes durante una rueda de prensa que su país era uno de los principantes occidentales en la misión junto a francia e eeuu y canadá dijo que está esperando a la reunión del consejo de seguridad para concretar sus contribuciones también explicó la misión probablemente durará año porque se trata de dar seguridad y rescatar al país de las bandas y reiteró que españa es uno de los mayores donante haití por su parte la canciller mexicana alicia barcena dio en una comparecencia ante la prensa en la onu que su país pese a no poder enviar efectivo haití por ley está entrenando a cientos de policía haitiano en su propio territorio 550 ya formado y 110 en proceso de entrenamiento el propio gobierno haitiano lleva meses solicitando el envío de una misión internacional de la onu para asistir a la policía abrumada por la situación de extrema violencia que vive el país caribeño la onu ha asistido en esa misión no se asemeja a una fuerza de paso de interposición como suele ser lo habitual sino que será una mera fuerza de apoyo policial a las órdenes de la policía del país ariel henry reclama el uso de la fuerza como primer paso durante su discurso el viernes ante la asamblea general el primer ministro haitiano ariel henry hizo un apasionado a llamamiento a la colaboración internacional para hacer frente a la cuestión de la seguridad en el país que es la gran prioridad de su gobierno el consejo de seguridad debe tomar acciones urgente autorizando el despliegue de una misión de apoyo multinacional compuesta por personal militar y de seguridad dijo el haitiano para que el uso de la fuerza como primer paso es esencial sin embargo dijo henry no es un único paso necesario y el punto a la pobreza extrema como el origen de todos los males del pueblo haitiano ya que lleva a muchos jóvenes a sentirse tintado a unirse a las bandas armadas también pidió a la república dominicana que le permite mantener su acceso al agua del río masacre en la frontera entre ambos países después de que el gobierno dominicano cerrará todas las fronteras entre ambos países terrestre marítima y aérea y por tanto bloqueando el impactante comercio bilateral como respuesta a la construcción de un canal hacia el territorio haitiano contains la población sobre lo que se encuentran en marcha entre ellos y los primeros de los rusos, la población y los primeros de los rusos que a la cambia corta y los primeros de los rusos están listos de los rusos de la izquierda contra la granidad frente al puro, finalmente la gente está en marcha tenemos un paso más militar dominicano casi de los rusos de los rusos y los primeros de los rusos. y a la población que se metió en la zona de la construcción del canal y descubrimos una mafia que se estaban robando las fendas de cemento y los materiales hasta los paquets de haga para los trabajadores. También la otra situación de hoy en la zona del canal Juana Mendes, en la tarde de hoy lego un grupo de manifestantes. Y eso fue aquí que nació cambiando la historia, real, real, real. Hoy están todos publicando las noticias de allá, con el idioma de allá. Después que vieron que nosotros así lo estábamos haciendo y era viral mundial. Mira esto. ¡Luis! Llamen a Luis, etiqueten a Luis porque esto es importante. ¡Luis! Los vecinos tienen ejército, Luis. Los vecinos, no sé quién lo está armando, pero tienen un ejército fuerte. Y aquí ustedes lo van a ver todos. Primero que todo, vamos al canal, señores. También aquí les dijimos a todos ustedes que en el canal ellos mismos se iban a matar unos con otros, que ellos mismos se iban a desflecar, que ellos mismos iban a tener problemas. Y ahora comienzan los problemas en el canal porque se están robando el cemento, la varilla, el agua, la comida. Y están llevándose las donaciones para el canal. Lo están cogiendo otras personas y se han regado ahí. Real, real, real. Y eso fue comenzando. Pero esperen ahorita cuando ese canal te he hecho y uno de ellos, una de las compañías, diga, ese canal es de nosotros y tienen que pagarnos para usarlo. Yo voy a ver de dónde toditos ustedes van a tener que poner su dinero para pagar el agua de ese canal. El canal no lo para nadie, el canal no lo quita nadie porque filmó Luis en el 2021 la orden de que si podían hacer el canal y ya esos papeles firmados, ese trato firmado es internacional y no se puede echar para atrás. Lo único que Luis puede hacer de la presa y desviar de esos dos kilómetros que entran para allá, dejarlo directamente en RD. Pero vamos a ver porque como él firmó un tratado, tampoco puede quitarle el agua a ellos. Oye bien, un río que no es de ellos, que no es dos kilómetros, un pedacito, dos kilómetros es del Yankee Stadium al mall que queda cerca. Es como caminarle en la Duarte desde una esquina a otra y en la capital o Santiago los Caballeros del monumento a Nibaje o del monumento a Pequí más o menos real. No, ahí hay más de dos kilómetros, como cuatro kilómetros. Es un pedacito, pero como Luis le firmó, ya ustedes saben que ahora nadie le puede quitarle ese canal. Mira esto, póngalo ahí, póngalo ahí, míralo ahí. Está un general hablando, mostrando el ejército que tienen los vecinos y diciendo que ese ejército es para defenderlo a ellos de la banda. Mentira, ese ejército es para nosotros, ese ejército es para romperme el cienso de nosotros. Ese ejército es para darle fuerza a ellos y entonces desafiarnos más allá. Comenzaron con el canal, pero van a ir más allá y ustedes van a ser testigos que nosotros vamos a pedir cacao. Ojalá que no, ojalá que el presidente despierta, Luis, despierta, Luis. Y vamos a poner manos a la obra, mi hijo, porque esa silla tuya está tambaleando real. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí el ejército. Pero también póngalo en el video, mira, esto es en la frontera. Miles y miles de los vecinos quieren pasar. Esto es real, esto no se lo estoy diciendo yo. Recuerden que somos la única plataforma con la gente allá, allá, de aquel lado, de allá. Real. Los demás tienen que copiar, obligados. Mira esto. Eso es más de mil o dos mil vecinos que querían pasar para el revés. Desafiantemente y los soldados, la guardia de los vecinos, los paraban. Decían, no, 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 espérese, espérese. Vamos a dejar que sean ellos que den el primer paso para así nosotros tener la fuerza internacional de nuestro lado. Oye, ellos están provocando a ver lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, para que nos sigan en Francia, el imperio, Canadá y todos nos cargan arriba. Oíste, tenemos que pisar con pies finos porque ahora los villanos somos nosotros. Cien años manteniendo esos hediondos y ahora los de los villanos somos nosotros. Real, coño. Míralo ahí, toditos ellos queriendo pasar para allá. Ponme el video del ejército. Mira, ellos están metidos en la frontera. Mientras Luis tiene de que par de carrito y de guardia. De que frente es donde están haciendo el canal, ahí. Y allá, en que la frontera es donde está la puerta. Mira donde están ellos en el monte. Y ellos están más cerca. Incluso se dice que en cierto lado ellos están en el territorio nuestro. Están en el territorio dominicano. Míralo ahí. Y que hicieron barricadas y tienen esos soldados. ¿De dónde salieron esos soldados de un momento a otro que yo? Dicen que no tenían. Nos cogieron de pendejo como siempre. Como siempre nosotros nos dan el pejito y le damos nuestro oro. Ellos allantándole a nosotros y nosotros manteniéndolos. Míralo ahí, míralo ahí con ejército. Míralo ahí. Boca abierta. Míralo ahí que tienen un ejército. Yo dije que no tenían. Y como esto, que una semana, en dos semanas ya tiene un ejército. El imperio nos está armando. El imperio nos está preparando. Para que a nosotros, coño, nos agarren por los veranos. Y tú sigues testeando. Y tú sigues chimes. Y tú sigues paginitas idiotas. Y después nos está llorando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ponga ese encuentro. Que se lo viste en un río así. Despierta, pueblo. Despierta. Que crucen a ver. Que crucen a ver si es verdad. Que chicle que me tica la chiva. Que crucen. Coño. Para que tú veas. Para que tú veas. Y el imperio que venga también. Que nos vamos a limpiar el fujín con ustedes. Coño, doble cara. Sácame del aire. Dilo tú, dilo tú, dilo tú, dilo tú, dilo tú, dilo tú. ¿De dónde sacar un ejército en una semana? ¿De dónde? Ellos ya lo tenían. Ellos ya lo tenían. Ellos ya lo tenían. Y Luis de boca abierta. Luis. Cierra la boca. Y abre el cerebro. Sácame del aire. Y riega la voz. Riega la voz. Porque no lo van a coger, despierta.